La discusión del presupuesto para el próximo año ha iniciado. Los diputados de oposición ya comienzan a hablar de modificaciones para hacer más eficiente el gasto público y colocar candados a la gestión gubernamental. Comienza la discusión por el proyecto presupuestario 2013. Las primeras críticas se centran en la débil inversión social y la falta de candados. Hugo Morán, presidente de la Comisión de Seguridad Alimentaria, lamentó que el ejercicio de ingresos y egresos carezca de certeza en la transparencia y menosprecie los programas contra el hambre. Hemos visto que el presupuesto únicamente trae un candado presupuestario para los programas sociales del Mides. No obstante, nosotros queremos hacer un llamado al presidente de la Comisión de Finanzas y a los diputados integrantes de la Comisión de Finanzas para que ese candado presupuestario sea para todos los programas que implican el plan Hambre Cero. Lider fue más lapidario y crítico del aumento en el gasto de funcionamiento y el incremento del endeudamiento. El actual presupuesto trae un gran dulce. Son casi 4 mil millones de funcionamiento que definitivamente el funcionamiento se va a convertir en contratos y más contratos. No hay inversión. Una inversión, hablemos de un poco más de 1.500 millones de inversión y teniendo un gasto de funcionamiento de más de 4 mil millones, de verdad que es una gran paja que ellos dijeron que no iba a haber más contratos. La Comisión de Finanzas discutirá el presupuesto 2013 y se tiene previsto su dictamen para el mes de octubre. Por una Guatemala en paz, Ben Kei Chin y Nueva Medina.